Ok, seguimos con Blasphemous, 17% del mapa, 2 horas y 39 Acabo de jugar 5 minutos sin que se grabase la pantalla porque soy un poco bobo, he empezado hoy directo antes Estoy un poco espeso y no he estado compartiendo pantalla, pero no he avanzado nada, simplemente he muerto O sea que, continuamos Estoy viendo en Twitter, de ales el capo de mucha gente, que no encuentran estos para curarse A ver si yo que soy muy de explorar, me encuentro a uno más Que vienen de cojones, la verdad de bien Y el plan que teníamos hoy era bajar por aquí abajo Por aquí abajo, para ir al combate del jefe Esta zona me la dejé, no sé por qué Fui un poco imbécil y me la salté en el directo anterior Y hoy pues vamos a por ella Ya he entrado, ya he entrado, lo único que no se estaba grabando del juego Pero ya he entrado Y básicamente he muerto, vale Porque están los zombies estos del rayo que te explotan y te quitan muchísima vida Y claro Encima me he querido colar por ahí abajo Y no me ha dejado el juego En plan, el personaje no le apetece colarse por ahí abajo Se come los pinchos, con lo cual vamos a ir a explorarlo, vale Ok Aquí hay un brazo Bien Y aquí es donde he muerto Aquí es donde he muerto básicamente A ver si me deja recoger esto He muerto con 13 señor de aquí, vale Pim pam, pim pam, pim pam Ok, perfecto He muerto con 13 porque me ha dejado un poco pillado la verdad Pero ya está, nos requitamos de encima Podemos continuar Oh mira, una No sé cómo llamará esto, la verdad Una fogata Vale, aquí está lo típico para subir o bajar el nivel de la arena Subirá, bajará, sube Perfecto Tengo muchas moneditas, eh Tengo muchas lágrimas de enmienda Hostia, hijo puta No me lo puedo creer, tío Pero cuánta vida quita el enemigo este Es que menos mal que hay un altar de estos al lado, eh Pero cuánta vida quita el señor este, es increíble, eh Venga, otra vez Es que encima el mago este de mierda Sale en la única zona en la que te puede hacer daño, ¿sabes? Mira, mira, mira Es que Difícil de esquivar, eh Se pone en una zona justo que no veas Va a salir otro aquí, obviamente Eh, ¿y qué? ¿Me voy a ahogar o...? Efectivamente Me voy a ahogar Entonces entiendo que tengo que ser muy rápido, ¿no? Venga, vamos a ser veloces, ¿vale? Pimba, pimba, pimba Muy bien Muy bien Ok, ok Mira cuántos salen, tú Activamos esto Pimba, pimba Para arriba Bien, bien Vamos bien, eh Aparecen más de estos Y ahora sube la arena Y puedo continuar Bien El problema son los enemigos estos de mierda, eh Tudú, turú, turú Pimba Y despejamos nuevo camino Hacia abajo Es el mismo Es el mismo camino de siempre Ahora lo comprobamos Efectivamente, hay más camino para abajo aquí En el camino de siempre O bueno Este es el camino que conozco, ¿no? Efectivamente, no ¡Ay! Venga, ejecución Fuera, máquina Vamos para abajo, a ver qué hay Vale, más enemiguitos Chaval Escúchame ¿Cómo me libro de todos estos? ¿Qué hago? Está chungo Hay tres magos ¿Dónde estoy del caparazón? Voy a morir si intento matarles Me bajaré y ya está Ok, lagrimas de enmienda Cibamos la campana si queremos subir luego Pero principalmente para abrir esto, ¿vale? Venga Vale, ese caminito me lleva de vuelta aquí Ah, lo que ha abierto es un atajo, básicamente Hemos despejado una zona Ahora volvemos Y tenemos varias opciones O seguimos bajando O vamos por el camino de la derecha Yo creo que voy a ir por el camino de la derecha Y luego sigo bajando Podemos activar esto para subir por las plataformas Aunque yo creo que las plataformas es más para volver, ¿no? Bueno Hay caminito Vale, ¿cómo subo aquí? Aquí arriba como subo, rey Rey mío No hay otro camino encima Buah, caballo Esto está lleno de maguitos Fuera todos Y a ver por aquí que hay Oh Qué bien, oye Me encierran aquí con estos dos Claro Bien Hay uno fuera Uno menos Siguiente Tienes el mismo destino que tu compañero Cabronazo Bien Vale Y elevamos esto O lo bajamos Una de dos Lo bajamos Digo, a lo mejor si lo subimos Puedo pasar por la zona de arriba Que no podía subir Pero bueno Se baja Seguramente para lo de conseguir estos y cosas así Haya que desbloquear paredes ocultas Pero vete tú a saber dónde están las paredes ocultas O sea Ok, altar Perfecto Solo desbloquear un altar haciendo esto Ah no La caída hacia abajo de aquí Está Link aquí Aquí cruzan nuestras voluntades de nuevo Penitente sin nombre Hace mucho Que mi vida no es sino una constante disputa Por cumplir una promesa tan antigua Como estos suelos Que me cuentas Sería vuestro deseo conocerla Vale, dime Cuando aún era una niña Pude escapar del horror de la deformidad Engendrada por el milagro Flipas Un milagro Que eligió el reflejo limpio de las aguas inmóviles de un lago Para revelarnos la verdad que nos reservaba a cada uno de los que nos mirábamos en él Lo flipas La vieja campana Que años hacía que había caído al fondo de aquel lago Comenzó a sonar Encrespando las aguas al ritmo de su sobrecogedor tañido Nuestros rostros reflejados Comenzaron a deformarse ante nuestras aterrorizadas miradas Y el milagro acabó por plasmar aquella obra Aquel horror desfigurado sobre las aguas Como si se tratara de un fresco Haciendo desaparecer todo lo que en ellas se había reflejado Torné mi mirada hacia el lago Y pude ser testigo desde la lejanía De aquel horrible acontecimiento ¿Lo oís? La verdad que no ¿El qué? Nos encontramos cerca de una de las formas malogradas del milagro Que ansía vuestro encuentro ¿Deseáis que me una vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Pues puede, ¿no? No sé en qué afecta que se una o no O sea, evidentemente, si se une va a ser más fácil Pero ¿en qué le afecta a ella? Porque estamos hablando de que en el Blasphemous 1, por si no lo sabéis Hay una muchacha que te ayuda Que te puede ayudar en los tres primeros combates Y si te ayuda, en cada combate se va haciendo más mayor Se va haciendo más vieja Y al ayudarte en el tercero se muere Entonces, aquí nuestra amiga Que se parece a Link ¿Puede morir si nos ayuda? No sé A ver, por un enfrentamiento, por una ayudita No creo que Se vaya a morir Allí me encontraréis Y en comunión lucharemos Así que El próximo enfrentamiento contra jefe Que, por cierto, está aquí al lado Tendremos ayuda de nuestra querida amiga Link Y le voy a hacer ahora mismo Porque la verdad que no hay más camino por aquí Primer combate contra jefe hoy, eh Y tenemos la ayuda de Link Le voy a llamar Link, ¿vale? ¿Qué arma me pongo? Venga, las espaditas Agitadas nubes de polvo Anuncian vuestra llegada Ajá Polvo en el aire Fruto del desgaste de los muros De las estatuas Y de nuestros propios huesos Tantos pecados escucharon estas piedras Que no pudo sino sucumbir Estremecida Ante sus culpables ecos Ecos que no soportaron el recogimiento que les impuse Y que escaparon de mí Reptando por estos muros Erosionándolos Hasta que sus relucientes cenizas Nos sepultaron a todos Penitente Ahora revelaréis vuestros pecados Aquellos que vuestras lágrimas no podrán expiar Vale Pues venga Jefecillo Gran preceptor Radamés Vale Bueno, a ver Lógicamente Hasta que me aprendan sus ataques Pues hombre, me va a costar ¿Vale? Link En el uno La que te ayudaba en los combates Al principio En los tres primeros combates Te podía ayudar una muchacha La que te ayudaba Creo que no atacaba Creo que solo te curaba ¿Verdad? Tenía la habilidad de curarte Que lo hacía muy de vez en cuando La muchacha Tendré este tres fases También como El esmes Le voy a utilizar el servor ¿Por qué no puedo utilizar el servor? Ok Escúchame ¿Por qué no puedo utilizar el servor? Ahora Muy bien Pim, pam, pum Ok Pim, pam, pum Parece fácil Seguramente tenga segunda fase Así aparece de vez en cuando Este para darle un golpe A ver, la verdad que esa ayuda No es Maravillosa, eh De vez en cuando Le da un golpecito Y ya está Vale No es segunda fase como tal De momento Pero hace ataques nuevos Hostias Yo iba muy tranquilo Y me ha matado, eh Yo iba tranquilísimo Digo, combate fácil Y me ha matado Y me ha matado Que hace mucho daño ese ataque Si tenía la vida a tope, no Me ha dado esos dos Y me ha fulminado No me ha dado tiempo a hacer nada Vale Pues bueno A ver, el problema que tengo es el fervor, eh O sea, mira la barra de fervor La de culpa que tengo ya Está al 40% En fin En fin Segundo intento Venga Me ha matado un poco Desprevenido No me lo esperaba Me estaba pareciendo Facilillo Recordemos que Les me saliste Sin matar a sus biliares Ah, se está curando Se ha comido algo Y se ha curado Ese es el ataque Que me ha dado antes Y me ha reventado Ok Joder Uf Tercer intento Tengo un problema con este jefe Y es que Es fácil Porque los movimientos son fáciles Pero quita mucha vida Como te dé uno o dos Es que te revienta, eh Quita muchísima vida el cabrón Con los golpes Y él tiene mucha salud, eh También Lo cual me da a pensar Que realmente Este no tendrá segunda fase O A lo mejor segunda sí Pero tercera ni de coña Pero vamos a ver Es que me quitan Con cada golpe Media barra de vida Pues venga A la cuarta Va la vencida Hostia, tío Hostia, me está costando, eh Van más intentos Que con Lesmes Ya, eh Creo que a Lesmes Le maté en este intento En el que acabo de morir En el 5 Continuamos Venga Gran preceptor La vez Sexto intento Me está costando En el primer intento Lo he visto facilito Le digo Pero oye Es que este facilito Sencillo Sexto intento Y todavía no le he matado Buah, la ayuda de este Le quita mucha vida, eh Es útil, la verdad Tengo tanta culpa De haber muerto Que no puedo utilizar El fervor Que también viene muy bien Contra este, la verdad Vale Lo bueno, ya digo Es eso Que yo creo que este jefe No va a tener Segunda o tercera fase La verdad Hombre, yo creo que es suficiente Con lo que Con lo que cuesta Con lo que me está costando Esta Supongo que este No tendrá otra fase Y lo espero Porque si no Nos vamos a los 10 intentos Lo peor no es ahora, eh Lo peor no lo habéis visto Lo peor es cuando Se vuelve chetado En plan Ahora lo veis Mierda No he utilizado nada bien esto, tío Me curo Vale, Link Ahora Ahora el muchacho Lo que hace es comerse una pierna O comerse algo Para recuperar salud Recupera salud Mientras te caen meteoritos Se levanta Ahora tiene más tamaño Y se tira ataques Que hacen más daño Y que con dos golpes Maldados Se mata Grande, Link Vale Con calma Vale, ahora esto Ah, no Ahora hace el vuelo este Vale, muy bien Meteorito Meteorito Le puedo utilizar el rezo Mal utilizado Cúrate Me da Me tengo que curar, eh Bien Bien Ok Tengo disponible el rezo Dale Bien, le doy Malo será que me mate ahora, eh Malo será Muérete, por favor No me creo que no le dé por eso, tío No le ha dado el rezo por el canto honduro Muérete Gracias Sexto intento, eh Me ha costado bastante Y eso que solo tenía una fase Y tenía unos ataques muy fáciles de esquivar ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema de este jefe? Que tiene mucha vida Y te hace mucho daño con sus ataques Ese es el problema Pero no es difícil Uff Que me haya costado más este que Lesmes Que tiene tres fases Me ha parecido más chulo el combate de Lesmes, eh Y la pequeña La infanta durmiente Este al final es más básico Tiene una fase y tal El de Lesmes y la infanta durmiente Me dejó loco Sé testigos de este velatorio antes de mi travesía final Yo, Radamés, dediqué toda mi larga vida a escuchar las confesiones de tantos y tantos afligidos Incluso después de fallecidos podía seguir oyendo el eco de sus dolientes voces Suplicándome volver a ser escuchados Volver a ser confesados Mas el dolor de tantos nunca logró arrancar lágrimas en mis ojos Uno de esos ecos, de esas incesantes voces Fue la voz misma del milagro Que me ordenó custodiar su sagrado remordimiento Obedecí Y entonces Me llegó el llanto Penitente Que venís a testiguar el milagro Él lo aquí, pues Ok A ver su historia Mas aquel ruego fue tan humilde y verdadero que El milagro Cuyas elevadas razones escapan siempre a nuestro entendimiento Despertó Despertó allá dondequiera que se mantuviese dormido y Conmovido por la dulce melodía de tan nobles súplicas Bendijo a esta pareja de fieles devotos Otorgándoles su deseado hijo Pues muy bien El moribundo día declina ya su luz celeste Haciendo cerrar mis ojos Abra el milagro sus negras puertas Que yo marcharé Donde espera ese terrible sueño Que nunca despierta Alarrada mes Máquina Pírate Gran preceptor Fuera Ahora nos encontraremos a Anunciada Y baja otro pisito Esto Esto Nos queda uno en teoría Para poder acceder ahí Anunciada ¿Qué tal? Amiga Aquí está El segundo Nos queda el del medio Penitente Habéis conocido el segundo de los remordimientos Y con él Otra parte más del testimonio Así es La figura de la madre ha descendido Piadosa La parte superior de la ciudad Aquella separada del resto Por designios del milagro Pronto se unirá al resto Encontrad al último guardián Ah, por ello voy Hoy le encontramos O sea, al último 100% Bueno, 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 bueno De verdad los susurros Es que no sé si encima es español O que no entiendo lo que dice Pero es un susurro Macho Acueducto de los costales Esto va a conectar con la zona Con la zona azul Ahora me muevo por ahí Primero Ah Iba a bajar aquí A ver si La voz me decía algo Pero no dice una puta mierda Necesito campanas ¿Por qué? Para varias cositas Que hay aquí Tiene que haber una cerca Ahí estamos ¡Bimba! En primer lugar Esta puerta está abierta Pero es que encima Aquí hay unas plataformas No ¿Por qué los han enganchado, tío? ¡Bimba! Júrate No sé que te vuelvo a sacar En los pinzos ¡Bimba! ¡Bimba! Parkour extremo ¿Y dónde me lleva esto? ¡Bimba! Mierda Ah, no, vale Se me ha cerrado por la prueba esta No por que haya llegado tarde Vale A este enemigo hay que matarle con el arma normal Con este arma es muy fácil matarle a este Con el martín es más jodido ¡Bimba! ¡Bum! ¡Bimba! ¡Bum! Y ahora se me abre esto, ¿no? Perfecto Tenemos cofre nuevo La purificada Ya volveremos a la zona inicial Para equiparnos cosas de estas Seguro el mapa me queda Esta zona De arriba Hacia la izquierda Es decir, esta La que se viene abajo Ah, pobre na Oh, vale Quedaría volver a activar la campana Para pasar por aquí Ahora ¡Bimba! Ok Y por aquí no he ido O sea que Y pam, pum, pam Aquí necesito algo Del arma que me falta, supongo Para poder subir por aquí De momento Poquita cosa Por aquí abajo Si acaso Sí, por aquí abajo Hay una campana Aquí abre un atajo Lágrimas de enmienda Hostia Hostia, dos mil Me acaban de dar Muy bien Parry Que no se nos olvide Como hacerlo Y aquí hay espejos Campanas y cosas Pero que conectan Con el otro Araway Primero vamos a terminar De explorar esto Es que aquí necesito Subirme a algún sitio Alto Pero primero Necesito romper la otra Pero primero Tengo que activar la campana Lo pillamos Lo pillamos Madre mía Más justo Chaval ¿Me dará tiempo? Bien Vale Y ahora ya Abro esto Para no tener que volver A hacer el puzzlecito Sigo por aquí A ver que hay Muy bien ¿Y puedo subir esto? Lo que pasa es que Para esto necesito Otra campana ¿Ves? La misma de avantes Simplemente bajo La activo ¿No? Simba Ok Querubín Número 6 Aquí activamos Esto Para abajo Y para abajo Y para abajo Tres pisos Venga Y ahora Activo la campana Supongo Esto llega hacia abajo Ah no Llega hacia abajo Digo Me activa la puerta Supongo Tengo que activar Esa otra Sim Me gusta mucho Hacer los parries Por eso me gusta mucho Este arma también Es una cosa Que la otra No tiene Claro No puedes hacer parries Ese caro Si esto no lo puedo romper Así Como a mi me dé la gana No puedo pasar Vamos a ir por abajo Esto que es Zona nueva Ah Conecta con la verde Estamos conectando Zonas Ahora mismo Me dio Me dio otra vez Me dio otra vez ¿Qué pasa? Pero si gilipollas ¿Qué pasa? Con lo fácil Que es este puto enemigo Y me ha matado Y me ha dado Cuatro golpes Es imbécil ¿O qué pasa? A ver Lo bueno es que realmente No es grande la zona Lo que pasa Que como Hay varias alturas Y varios puzles Que involucran la zona Se te hace larga Pero Realmente mira Bajo y ya estoy aquí Donde he muerto ¿Sabes? Bajamos 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 Ignoramos Este incluso Y ala Otra vez Con el señor este O me vuelve a matar Este Con lo fácil Que es esquivarle Tío Hombre Es que ya estoy Hasta asustado Que es súper fácil Por Dios Marca del martirio Recuperamos fervor Espérate Aquí hay camino oculto Que se creen Que no lo he visto Vale Pues es tío esquizofrénico Porque aquí hay camino oculto Perdón Vale Y aquí desplegamos Un atajo Bimba Ole Vale Aquí puedo tirar Y romper el caminito Este A ver Esto no es la zona inicial Donde empieza el juego Cuando dije lo de Anda Si hay 33 querubines ¿Cuántos? Estoy aquí verdad Vale Pues lo que tengo que hacer Aquí es tirarme Aquí Vaya por Dios Un poquito más A la derecha Ahí estamos Y no sé si abrimos Atajo O que mierda Abrimos Pero algo hay Así que A ver Cofre Nacimiento Genial Y por aquí arriba No puedo subir O sea que de momento Nanai Perfecto Lo que hemos hecho Es abrir un atajo Básicamente Podemos volver a la zona de antes Tiki 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 Vale Algo más Sí Por aquí a la derecha Este caminito Lo he mirado Vale Y con los espejos Tampoco sé que hacer de momento O sea que estamos bien Con los espejos No tengo ni idea De qué hacer todavía Cabal En fin Vamos a activar eso Para abrir la puerta Pasamos Tiki 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 Voy a hacer lo que pueda Hay muchas zonas Que todavía O no puedo conseguir Acceder a ellas O no sé cómo hacerlo O sea que voy a ir Por las que pueda Básicamente Venga Para arriba Bimba 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 Y bimba Bumba Ole ya En cualquier momento Cuando ya no sepamos Cómo avanzar más Hago el viaje rápido Al pueblo Si tenemos muchas otras zonas Que mirar Pero sabéis que me gusta Ir por zonas Hasta que no consiga Esta zona al completo No me gusta cambiar de zona En la zona de la arena Me quedan bastantes Cositas aún Es una buena opción También ir para allá Ya que está al lado Vale Por abajo Efectivamente Mira, mira, mira Aquí cositas, eh Cáliz ornamentado ¿Qué me dará esto? Pues, ah Luego probaremos Y aquí hay una campanita Que me sirve para ir Por otra zona Otra zona Que a su vez Tiene otra campanita Y es la de antes Es la zona de antes Pues Pues aquí nos hemos quedado Entonces, eh Si ya no podemos avanzar Por ninguna zona aquí Tocará volver A otras No puedo hacer nada En estas zonas ya Con lo cual Utilizamos el viaje rápido Nos vamos a la ciudad Y vamos a por otras Zonitas Esta zonita La hemos terminado de momento Hasta que consiga nuevas habilidades Y nuevas cosas Para desbloquear ciertos caminos De momento Todo esto Acueducto Y sagrados sepultos Están hechos Lo primero es Voy a entrar aquí Con el señor este A ver si me puede mejorar La madera cobra forma Ajá Siento como sus vetas Alimentan un cuerpo Que busca ser herido Con mis cinceles Y martillos Que añora Los cortes Y las hendiduras Que lo liberan De toscas inflexiones Vale A ver Retablo Necesitaría más espacio Ahora sí que necesitaría más espacio Vamos a aumentar la capacidad Del retablo Nos gasta uno El retablo de vuestro Aquí os esperaré hasta aquí Y lo mejoramos otra vez Yo creo Ahora me he gastado ya Cuidado El retablo de vuestro Aquí os espero La siguiente tres ¿No? Me cago a la puta Ledo sin querer El retablo de vuestro Aquí os espero No le quería mejorar más Bueno mira Pues tenemos otra mejora Y ya está La dejamos ahí A ver Aumenta la fuerza De rugo al alba Que es la que caigo Con el cuchillo ¿No? Sin más Mejora los efectos De matraz biliar Dámela Ya que hay pocos Son difíciles de encontrar Aumenta el daño de fuego O esta que ya la tengo Y esta que ya la tengo Vale Aumentamos el Me puedo poner todas Pa' que tanto pensar Me puedo poner todas Ya cuando tenga más Podré elegir De momento Todas las habilidades posibles Y no tengo nada Pa' entregarle O sea que Nos piramos La más importante Ha sido la de mejorarnos Los matazes biliares Ahora nos vamos a curar más Y aquí Habilidades A ver Ah vale Ruego al alba Se llama la espada Directamente O sea que hará Hago más daño Con esta Pues muy bien Entonces Vale Pues lo que voy a hacer es Me voy a mejorar Estas dos Adquiero esta Y esta Y a ver esta nueva Nah Esta la La dejo de momento Pues me quedo Con dos puntos de martirio Tampoco es plan de derrocharlo En plan de decir Venga me quedan dos Ve a gastarles No Vamos a ir poquito a poco Nos mejoramos Estas dos Y listo A ver Siguiente camino Que voy a elegir Puedo ir todo recto Y punto eh Me voy a arreglar Y ruina Y listo Venga va Felicidades por acumulación De culpa Este estaría muy bien Me la voy a comprar Aunque no me le ponga Ahora me la voy a comprar Y súbeme Y me queda este camino Lo ignoré Si si Aquí me quedan cositas Pues nada Venga Es difícil hacerle parry Así eh Al del látigo He utilizado la habilidad Nueva sin querer Me he muerto Oh Podéis comprobar Entonces ¿Qué mierda hice yo En esta zona? Ah Seguí para arriba Por aquí Ignoré el camino este De la derecha Vale 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 Ahora entiendo todo Filo de puta Ahora se entiende Vale Pues Voy a bajar para abajo primero Porque seguramente conecte Con la zona más adelante De aquí Igual que hace la anterior Vale Pesao Por favor Pírate Hostia Vale Pero tengo que darte la vuelta ¿Me da tiempo? Vale Me da tiempo ¿Con enemigos y todo? Ojo Me ha dado tiempo eh Milagro sangrante Y se desbloquea el atajo Por haberlo pillado Perfecto Milagro sangrante No se lo que hará Ya lo miraremos Pin, bam, pum Realmente la forma de matar Estos dos es la misma eh A este también se le mata así Deslizándose para abajo Venga Ejecución va Pin, va Muy bien Otra zona despejada De enemigos Un pam, pum Ok Pues seguimos Mira Otro altar Hostia ¿Puede ser que esta zona Sea la que me lleve al jefe? Vale Puedo saltar Para romperlo Aquí lo rompo Dando hostias Vale No tengo claro Realmente que pueda saltar Yo aquí para romperlo Claro, no puedo Escucho gritos Realmente no puedo hacer mucho más aquí Así que avanzamos Necesito la habilidad de la otra espada De verdad Que la necesito para todo Realmente yo creo que la espada inicial que pille yo Que es esta, la de Ruego al Alba Es la que menos necesitas para avanzar Todas las demás te las piden mucho en muchas zonas La que elegí yo, esta Es la que menos Zonas tiene Porque no me jodas La grande En plan esta Cuántas campanas hay en el mapa Y cuántas puertas de estas Que tienes que conectar O sea La estoy liando Estoy dándole a cosas que no quiero Y me van a matar al final En plan Primero me apuro sin querer Luego he sacado otra arca sin querer Y me he puesto la habilidad de fuego O sea La he liado un poco Vale Si vemos por aquí arriba Que conecta con lo otro Pero vamos Que sirve de cero Completamente Pues ya está Una zona más Vamos por abajo Tendré que matar a los enemigos de aquí Para que se me aprecho Vale Rompemos esto Matamos a este Marca del martirio Matamos a este Pasamos por abajo Pofrecito Precio de la sangre Y se nos habrá abierto La puerta de la izquierda Que hay un chispe Para recoger también No Esto se abre desde otro lado Vale Hay una puerta Cerrada Puerta cerrada Por la que no puedo pasar Claro Si está cerrada No puedo pasar Ah pero mira Por aquí abajo Hay otro caminito Muy en silencio Por otra parte El caminito Pero bueno Fuera nueva No No me deis Estos sustos Por favor Oh mira Es que cucieron Uno de estos pesados Fuera A ver que hay aquí Palacio de los setillos Zona nueva Y aquí está el jefe Hemos encontrado La zona del jefe A ver Esta señora Que hace La de la peonza Coño Vale Tiene poca vida Pero supongo que la peonza Es toca pelotas ¿No? Es lo que entiendo Viaje rápido Perfecto Teleport Muy bien Zona nueva Palacio de los setillos Cerca del último jefe Vale Los tragocitos Estos mueren de una Aquí no llego Pero con esto Tampoco Efectivamente tampoco Ah si si llego Ole Vale Me van a enseñar En algún momento A como utilizar Los espejos Porque estaría bien La verdad Vale Por aquí no podéis De momento Así que Camino de la derecha Los tragocitos Mueren de una O sea que Don't worry Nada mira Que había otro aquí Pim Pam Muy bien Está al lado El jefe ya Barril Venga va Baja Estos muertos Cúrate Parry Bien Y por qué Utilizó esta mierda Sin querer No quería Me la quería ahorrar Para el futuro jefe Vale Por aquí arriba No puedes subir De ninguna manera Porque me gustaría Matar a los dragoncitos Estos Ok Pues nada Continuamos Pimba Estos restos ¿Ahora qué hay? Con más camino ¿No? Cuidado con la peonza Cuidado con la peoncita De la muchacha esta Vale Se caen los candelabros Perfecto Más espejos Tío Si es a la polla Mierda Me he caído Hasta la polla De la zona De los De los espejos Me van a matar Al final Es que los enemigos Estos me cuesta esquivarles La verdad Más espejitos Como no Vale Y no puedo acceder O sea que Vale ¿Esto puede ser La tercera arma? Correcto Por fin Nueva arma obtenida Sarmiento Y centella Por fin Tenemos las terceras armas Son las armas más rápidas De tu arsenal Fueron forjadas Para ser blandidas Por expertos De la escuela De la verdadera destreza Cuyas rápidas y certeras Estocadas Combinaban con la maestría En la defensa El respeto El respeto El respeto por los preceptos Desde esta escuela Puede llevar al éxtasis A su portador Potenciando sus estocadas Puñalada sacra Con R2 Y parada O sea puedo hacer parry También con esta Muy bien Y dime por favor Para que sirve Este arma Para los espejos Para las zonas doradas Para que sirve Que zonas abro Con esto Los espejos Supongo Que hay uno aquí al lado Ya era hora Tío De verdad Que ya era hora Anda que no he visto Espejos ya Estoy de los espejos Harto Oh Y si te deslizas Mientras atacas Haces una estocada Chula Me gusta Aquí abrimos esto Vale Desafío Va No tenemos curaciones Me he metido en un desafío Y la de la peonza Es complicadilla Vale Bueno Obviamente Los pequeños Son los toca pelotas ¿Sabéis que podemos hacer ahora? Al fin podemos utilizar Los espejos Tío Que gusto Que puto gusto Al fin utilizar los espejos Claro Pero necesito activar Lo otro A ver Para atacar Lo que es atacar No me parece El mejor arma del mundo Lo bueno es lo de los espejos Que ya puedo utilizarles Pero atacar Lo que es atacar A ver Será muy rápida Pero Tiene muy poco daño Y es Me parece un poco incómoda De usar la verdad Igual es porque Me tengo que acostumbrar También Cúrate anda Y hazle Esparria Esto Como puedas ¿Vale? Joder No me saques Me cago en Que si te sacas Tu textura Si yo no Fuera 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 Abrimos puerta Y salimos en Rejas y ruina Ah Rejas y ruina La puerta Que Que estaba cerrada Perfecto Y así conectamos Más zonas ETC ETC Pero es que Por aquí Hay otro camino Con más enemigos Cúrate por favor Ah que no tengo curaciones Pues bien ¿No? Fuera Estoy tenso Porque si me dan Un golpe Me matan No por otra cosa Voy a ignorar A este que me mata Bien por tiempo Ah y ahora estamos En la zona superior Esta En la que había Muchos dragones Puede ser Puede ser ¿Vale? ¿Vale? Y activamos esto Para que baje Y tener una especie De atajo ¿No? Y aquí hay Zonita Pero vamos a morir O sea Obviamente Vale De momento aguantamos De momento aguantamos Pero luces Me van a encerrar En esta zona Efectivamente Pues se acabó Se acabó Me encierran Es lo que hay Muy bien Aquí estamos otra vez Es que Pudiéndoles hacer parry Easy 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 Bueno Los chiquitos Los toca pelotas Tú No te puedo creer Tío Odio a los pequeños Son los peores Son los peores Tío Los putos pequeños Vamos Me parecen muy difíciles De esquivar No hacen excesivo daño Pero poquito a poco Como no paran de darte Porque son difíciles De esquivar Al final te matan Vale Esto no me molesta Estos son fáciles Perfecto Y más chiquitines Que bien Este es el mejor arma Para matarle Yo creo A los pequeños Vale He querido probar el parry Con el arma este Y la verdad Que no es Maravilloso En plan No haces la parada Tan potente Como esta En la otra Te empuja Igualmente hacia atrás Vale Otra vez La voz esta de mierda Ok Mira Camino oculto Camino oculto Que lo que hay Es un enemigo O sea Te quiero decir La recompensa Por encontrar Un camino oculto ¿Cuál es? Joder Hay muchas tonitas Iguales ¿Eh? ¿El nido este Qué mierda es? Lo puedo romper ¿Eh? Ah no No puedo Tengo que hacer Desde el otro lado Pues el otro lado No podía pasar Yo creo ¿Eh? Porque yo he ido Por ahí Si no Si no Pasaba Es que no podía O sea Que Vale Buen momento Buen momento Para utilizar Las estocadas Estas raras Y salir Por aquí arriba Vale Tengo que darme prisa Darle doble ahí O Entiendo Porque digo Con el martillo Si que llego Al querubín Vale Ahí está Le pillé Como podido Vale Aquí ya no me da tiempo Y abrimos Esto Perfecto He descansado En la Ah pues No he descansado En la esta Qué bien Morir Por favor Muy bien A ver Qué hace esto Abre la puerta Me tengo que dar prisa Vale Habrá que matar A los enemigos Primero A ver Cómo mato A este rápido Que me está alterando Pues así Básicamente Vale ¿Algún enemigo más? No Pues hala Lo activamos otra vez Hostia Hay que hacer Mucha prisa Vale Activamos Pimba Pimba Y pimba Muy bien Buah Me cago en ¿Por qué no he ido al ¿Por qué no guardaba ahí tío? Vamos a guardar Ahí está Nos curamos Ahora gol de esa Tio ese Y aquí hay otra zona también Que es la misma de antes Pero por abajo Ahora voy Primero voy a hacer el desafío Con los tres Matraces Ok Vale Les ignoro y ya está Te lo digo Ah claro Y la puerta ya está abierta O sea que No tengo ni que hacer el El recorrido otra vez Perfecto Venga Desafío Tiramos los candelabros A pelear A pelear Empezamos con los pequeños Qué bien Muérete La peonzas Vale Fuera 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 Y el pesado este Fuera Hombre ya Y me da Y me da el fragmento De cristal Vallado en plata Que suena poderoso Perfecto Ahora debería tirarme Por aquí Pim Pam Me van a matar Odio al enemigo este También Fuera Ok Pues nada Seguimos recto Una abuela Comiendo En la cena Hola Y podéis moriros E incluso Podriros Ante mis ojos Pero eso No os ayudará Vale Puedo seguir esperando Todo lo que haga falta Hasta después Incluso De que esos gusanos Insaciables Hayan limpiado Vuestra calavera Acabaré descubriendo Ese secreto Que me ocultáis Desde que apareció La primera telaraña Bajo los techos De esta casa Desde la primera Arruga Que agrietó Vuestra frente Ya pálida Y huesuda Pero por ahora Comportaos No veis que tenemos Un invitado A la mesa Sentaos Comportaos Que he venido De la cuchilla Y de invitados Y alocenarme Entre cortes Bienvenidos Seáis A esta mesa Mi nombre Es Cástula Pues así Lo quisieron Mis padres Claro Los que te ponen El nombre Pocos pasos Hacen sonar Las viejas Losetas De esta casa Y los vuestros No pasan Desapercibidos ¿Qué buscáis aquí? ¿Acaso ansiáis El mismo destino Que tuvieron Tantos desgraciados Que terminaron Siendo uno Con el oro Del que querían Apropiarse? Sí Este caserío Está lleno De misterios Secretos Y maldiciones Si descubriera El escondrijo Del manuscrito De mi hermano Trifón Quizás tendría Un misterio Menos Que resolver Que ilusos Sois Pensáis que Podríais Ocultármelo Por más tiempo No escuchéis A este hermano No habla Está muerto Anciara No creáis Sus mentiras No habla Está muerto Si tuviera Vale Le tengo encontrado A la muchacha El manuscrito Del Trifón Este ¿No? Pues vete tú A ver Dónde está Yo voy a dar Lo mejor de mí Para encontrarle Pero Joder Es que es grande Esta zona A ver Claro Y ahora si dejo Que suba Hay otro camino Ah pues no Bimba Bueno mira Al menos abro la puerta Me quito una cosa Aquí hay puzzle Que combina Ahora varias armas Buah Me gusta que puedes Atacar en diagonal Con este arma Es que cada una Tiene sus cosas buenas Y sus cosas malas Con esta puedes Atacar en diagonal Qué bueno La única arma Con la que puedes Atacar en diagonal ¿No? Hacia arriba Bimba Bimba Ok Ahora Por un lado Campana Y por otro Estocada Estocada Muy bien Pim Pam Pum Y abrimos Y otra prueba ¿Eh? ¿Cuántas hay en esta zona? Es que antes he muerto En otra que estaba aquí Tengo que bajar Por cierto Por ella Venga Siguiente Buah Qué bien Me hace matar Antes de De que molesten Cúrate Madre mía Madre mía ¿Quién me ha matado? ¿Quién me ha matado? Me ha matado Antes Saliendo Apareciendo Cabo de la puta Vale Aquí la anciana Se ha muerto Ahora está su hermano ¿Qué? Ahora es el que está vivo Oh, hermana Tan severa Tan terrible Cástula Engañáis Con vuestra expresión Indiferente Con esa serena Desafección Que mostráis De forma tan natural Sé que oís Mis palabras Aunque la mirada Que me devolváis Sea la de la sombra Misma Oh, bienvenido Seáis Visitante A esta mesa De reproches E intrigas Mi nombre es Trifón Pues así lo quisearon Mis padres Claro No hagáis caso A las palabras De mi hermana Tampoco a sus silencios Pues a pesar De su rostro injuto Aún puede descubrirse En él Una sonrisa Maliciosa Pero está muerta ahora No, no me importan Ya vuestras confabulaciones Hace tiempo Que una ruin Imaginación Gobierna Vuestro entendimiento Me viene a la memoria Cuando teníais Ese viejo Pañuelo Verde y azul Cuya suavidad Cucina y sin parar Os llevaba a otras épocas A antiguos recuerdos Si lo tuvieseis ahora Entre las manos Quizás Abandonaseis las continuas acusaciones Y para este Un pañuelo Entiendo Necesito un objeto Para cada uno Dices morir ya Y dejar de ser pro culo Vale Vale Pues muy bien Les odio Con toda mi alma Encima está este pesado También aquí Buah, de verdad Que puta angustia, eh Vale Hola La peoncita de la polla Vale Hace que matarle poco a poco Y utilizando lo del pecho, eh Para esquivarle Vale Ok Dominado ¿Qué me das? Cáliz ornamentado Tengo dos ya de estos, eh No sé qué dan Pero tengo dos Y me falta este caminito de aquí Otra señora de la peonza Otro enano Vale Perfecto Continuamos bajando Joder ¿Otro de estos de guardar? Es que la zona es inmensa, tío Ojo Por aquí podremos Romper las telarañas Que faltan Vale Vale, me vuelven a cerrar Con más pequeños Qué bien Pimba Pimba Peoncita Peoncita Muchacho que teletransportas ¿O qué? Pero me cago en tu estampa ¿Te puedes teletransportar donde te digo? ¿Puedes utilizar la estocada donde te estoy diciendo? Sin vergüenza No me gusta este arma, eh Es muy rápida, todo lo que tú quieras Tiene muy poco daño Y es la más difícil de utilizar, yo te diría De verdad, las de las peonzas, eh De verdad, las de las peonzas Me la como con patatas, tío Antes de nada, hay algo a la izquierda que me pueda ser de interés Un cofre De la bordadora mayor Y abrimos una especie de atajo hacia abajo Que conecta zonas ¿No? Sí, todo esto ya está Pues muy bien Ah, muy bien, y era este Vale, pues a este poquito a poco, ¿vale? A este poquito a poco utilizando esto No lo utiliza, tío Me cago en... Oye Gracias Cuando no me hace caso Me da una rabia, tío Muy bien Y tiramos el último de estos Esto me lleva directamente al boss, yo creo En plan, mira la caída Va para abajo del todo Yo creo que eso va directamente al jefe Y me he quedado en la zona En la que me gustaría ir antes de enfrentarme a él La verdad Tócate la polla, tío Me quiero hacer el desafío, básicamente Y recuperar el fervor que he dejado perdido ahí Por si no lo estáis entendiendo No Si me tiro ahí Ahí voy Estoy completamente seguro ¿Por cómo está distribuido el mapa? Tenemos una curación Para hacer el desafío este Con el que he muerto antes Así que a ver qué tal Vale, peoncitas Voy a morir Pero muero porque me ha quedado atrapado La de la peonza En la esquina Es que me cago en su estampa, tío Me ha dejado ya atrapado En la esquinita Es que Es que Es que Es que Qué mala hostia Puede llegar a entrar con este juego, eh El primer día no me cabree Nada, eh Esto siendo hoy A la tercera va la vencida La de la peonza Ven aquí Antes de que suelte nada La siguiente Ven aquí Bien Dominado Cúrate Es que no me lo puedo creer, tío Que me dejan pillado Que me dejan pillado en la pared Que no puedo hacer nada De verdad, eh De verdad, eh Qué angustia Parry Joder Joder, Jesús Por fin El alquimista Ya puede ser buena No sé si me ha costado Muy bien Esto ya solo quiere decir una cosa Y es que En esta zona Lo único que queda ya Es el jefe O sea que Vamos, creo, ¿no? ¿Por qué no se mueve el mapa ahora? Aquí Mira Esta zona está completísima, eh Creo que es de las pocas zonas Que está absolutamente completa Que no queda ni una sala De las típicas que Mira, esto va más tarde Que no tengo la habilidad Creo que esta es la única Que está completa Y aquí abajo está el jefe Exactamente Sed bienvenido A este palacio Gracias Qué silenciosos Qué aburridos Han sido estos lujosos aposentos Esta es la que dije Cuando me presentaron A los bosses Al principio del juego Salones que antaño Estuvieron concurridos Por los más distinguidos Visitantes La que dije Que yo creo que iba a ser La más complicada De las cuatro primeras A ver si tengo razón Tiene pinta que le tengo que hacer parry Atrapados Petrificados Como estatuas Aureas Paralizados Por las mismas riquezas Que ansiaban Se parece a un enemigo Que había en el Blasphemus 1 Y tenías que hacerle parry O sea que Bailad ahora Con mi acero Penitente Bordaremos Vuestra carne En sagrado castigo En un tapiz De sangre y oro A ver ¿Cómo te llamas? Reina Buah que elegancia Tiene eh Me gusta De diseño Orospina Bordadora mayor Primer buen intento Supongo ¿no? Muy bien Muy bien Orospina Eh Luce que va a ser una putada Lo de que los lados estén abiertos Que lo fijas Venga Vamos a por el primer intento real Contra Orospina A ver si puedo hacer algo Al menos Sí, sí, sí Yo me pongo en guardia Reina A ver ¿Cómo son tus ataques? Vale Tres pechas Apareces ahí No le puedo hacer parry a eso Lo acabo de probar A este sí Vale Aparece aquí Uy Le podía haber hecho parry ahí Me tengo que curar Vale Parry ¿Cuántas pases tendrá esta, tío? Vaya estocada me ha metido ¿Sabes el problema de esta? Que yo creo que no le puedo hacer el rezo En plan Me parece la más Complicada de hacerle el rezo ¿Sabes? Y el rezo ayuda mucho Me encanta el combate La música Me está encantando Locura de combate Me encanta El rezo no sirve de nada Con un rezo Hostias ¿Qué me estás contando, tú? Luce que solo tiene una fase Pero ¿qué fase, no? ¿What? No Ese es el que no le puedo hacer parry He quedado un toque absolutamente Buah ¿Cómo esquivo eso? Qué combatazo, tú Qué combatazo, Orospina Me encanta Me gusta más que el combate De Lesmes e Infanta, eh Mi combate favorito del juego Ahora mismo Igual no digo lo mismo Cuando lleve ocho intentos Pero qué locura de combate La música La música, la elegancia Me encanta, chaval Me está encantando este combate Como tenga una segunda fase Me cago, eh Guardia, reina Parry ¡Ay! Cómo le fallo el parry, tío Vale, este no lo puedo hacer Parry Aquí vamos Parry, bien A ver si evito que me haga mucho daño Al principio del combate Porque luego se pone chungo, la verdad Luego es cuando se pone difícil, de verdad Pero hay ciertos ataques Que no consigo esquivarles nunca, tío Ese, por ejemplo ¡Ay! ¡No! Me ha dado uno Hostia, ya se pone así de seria Hasta pronto Pim, pam, pum Joder Parry Bien Buah, me mejora la habilidad de parry Se nota mucho, eh Le hago tres golpes Y me de uno ahora Ok Ahora vienen estas tres Que para esquivarlas Tiene tela Me tengo que poner una esquina, yo creo Es lo más fácil Así una la esquivo seguro 100% No Era una oportunidad de oro Para hacer de parry, tío Vale, le quito bastante ahí, eh No Uf, chaval Me encanta Me encanta el combate, tío Que locura de combate Me ha encantado A la segunda, eh Dentro de lo que cabe Era fácil Pero qué barbaridad Me ha encantado, eh El mejor combate del juego De momento Teniendo en cuenta Que he matado al Esmes Con la Infanta Al preceptor este Al del prólogo Y esta Y ya está Esos cuatro he matado De momento esta La mejor Al segundo intento O sea, que facilita Pero que Me ha gustado mucho La coreografía del combate La música de tensión La elegancia del boss El diseño Me ha encantado, eh Brutal Mira, de momento Top uno Orospina Top dos Lesmes e Infanta Top tres El gran preceptor Y top cuatro El del inicio Sed testigos De este velatorio Antes de mi travesía Final Yo Orospina Soy hija De los telares De los mantos De oro Y la fina plata De la grana Y el blanco Hermana mayor De la hermandad De los bordadores Secreto antiguo Del hilo Y el alfiler A donde voy Nada reluce Con dorado Setillo Y mi gracia El acero El acero No volverá A adornar El aire Con súbita Caligrafía De plata Penitente Que venís A atestiguar El milagro Y lo aquí Pues Encima La he matado Haciendo un parry El último golpe Ha sido un parry Me ha encantado Pero el milagro Que concede Y arrebata Su gracia Con inescrutable Albedrío Vio empañada Su voluntad Por el influjo De tan larga ausencia Errando En su recién Creada obra Conferiría Aquel hijo Tan propio Como ajeno La terrible Condición De la deformidad Como una enfermedad Contagiosa Se extendió Por nuestra tierra Haciendo crecer Sus semillas Malditas Cual heridas En una espalda Flagelada La caricia Tibia y dorada Del crepúsculo Me invita A cerrar Los ojos A la soñar Abra el milagro Sus negras puertas Que yo marcharé Donde espera Ese terrible sueño Que nunca despierta A observar Tus párpados Por dentro Reina Y baja a la ciudad Hemos matado A la tercera ya A la tercera Humillación Al tercer remordimiento Vaya Baja del todo La buena intuición Que tengo Digo Al principio del juego Cuando me presentan A los cuatro bosses Que hay Seguro que Orospina Es la más difícil Tiene pinta De ser la más complicada La que más rápido Mato al final Pero la que más Me ha gustado Tenemos a los tres Anunciada El testimonio completo Os ha sido revelado Y la figura contrahecha Del testigo Ha bajado finalmente Las tres grandiosas figuras De piedra de la familia Se han humillado Ante todos nosotros Elevad vuestra mirada Pues la deslumbrante belleza De la zona superior De la ciudad Del santo nombre Os da la bienvenida Ahora marchad Que la duda No deje en vos Su desapacible impronta Pues muy bien O sea En teoría Ahora vamos A la ciudad del santo nombre Mira Ciudad del santo nombre Y aquí En los templos alzados Hay un boss En teoría La pregunta es En madre de madres Y en calles De los velatorios Por ejemplo Y en tinta Mar de tinta Que hay Tres zonas En las que no va a haber Nada importante Permíteme que lo dude Y habrá algún boss Seguramente En esas zonas ¿No? 800 lágrimas Termienda Perfecto Esto conecta Con el viaje rápido Vale ¿Quieres ir de viaje rápido A la ciudad del santo nombre O quiero explorar un poco más? Mi intención es ir Por el camino este Que falta ¿Vale? Y por este De aquí arriba Que me he dejado cosas Y estaría bien mirarles Lo que pasa Que no tengo Mataces biliares Hay enemigos Chungos Permíteme dudar Que no vaya a morir Encima tengo que pasar por aquí Bueno Yo me voy Me voy que tengo un viaje Escúchame Si primero voy Es que también está este Vale Uh chaval No sé cómo lo he esquivado Bien He conseguido llegar a un altar De mea culpa De estos Perfecto Entonces Mira por aquí arriba Me falta una zona también En el colo de las zarzas Pero bueno Por aquí abajo también Me falta conectarlo Y en fin Tampoco me voy a empeñar En zonas como esta Que no hay gran cosa ¿Sabes? Eso ya si eso En mi intimidad Hago un Grabo en plan Para el 100% del mapa Haciéndolo grabando En mi intimidad ¿Sabes? Y luego lo subo a Youtube Pero en directo Giro un poco así Al meollo ¿Sabes? Si después de pasarme El juego en directo Y Y subiera a Youtube Todos los capítulos Y tal ¿Veis más vídeos de Blasphemous? Es básicamente Porque Le estoy haciendo al 100% ¿Vale? Es por esa sencilla razón Probablemente lo haga En plan 100% del mapa 100% del juego También depende De las demás cosas Que te haga hacer Si se me mezcla Otro juego Por ejemplo El Starfield Que para el Starfield Quedan días A esa campana No puedo llegar Y me daría un cofre Pero bueno Si no puedo llegar ¿Qué le hago? Vale Vale Por aquí a la derecha Si que puedo ir ¿Por qué no he ido? No tengo ni idea Pero esta zona es nueva ¿Ves? Esta zona me la dejé En su momento ¿Por qué? Pues por Bobo O por lo que sea Muy bien Ah Por los espejos Probablemente no Claro Aunque hubiese intentado Venir por aquí No podía acceder Porque no tenía los espejos Ahí está Voy a matar a este Primero de todo ¿Vale? Ahí está Me quedo yo tranquilito Vale A ver Hay que hacer cositas aquí Es básicamente Para un Para un cofre esto Hay que darse Bastante prisa En cambiar de arma Sobre todo Bimba Bimba Pa' abajo Bien Javera Al veneno De los celos Oh mira Que bien Si el juego Dice que es bueno Pues perfecto También te digo Podría mirarlo Y ya está Los cálices Ornamentados Tengo dos No sé para qué sirven A quién se les podré Entregar Pero tengo dos ya Para darles Y aquí desbloqueado Aumenta las lágrimas De enmienda obtenidas Que no está mal Y reduce el daño De trampas y caídas Que tampoco está mal Pero como solo tengo Un espacio Me quedo con la de Reducir el daño físico La verdad Y aquí tengo Versos Que no les he utilizado Aún Acabo de descubrir Cómo se hace esto Tío Ah mira Es un Es un canto Esto Y un poco un recuerdo De ponzoña Que causa daño De mi es más alrededor Y los versos Es como Como un rezo Como un poder De estos especial Pero menos intenso Supongo En plan Ataques especiales Que te gastan Barra de fervor Pero no es como Un ataque fuerte Como un canto Raíz eléctrica O un disco Raíz eléctrica Vamos a probarlo ¿Veis? O sea Se quita Poca barra De fervor Pero no es Ninguna maravilla Les quita Bastante poco daño Pero bueno No está mal Y ahora Por aquí arriba Me gustaría subir ¿Se ha puesto el gato Ahí detrás? No porque están Los peluchitos Pobrecito Ah bueno Pues se mete aquí Al mimir Fuera Parkour Ok Ok Maravilloso Y aquí arriba Falta camino Que es básicamente Ese de aquí ¿Por qué no he ido En este camino? Nunca Nadie lo sabe También te digo Puedo subir más Al ascensor Y voy más Para arriba Pero vamos por partes El gato se ha metido aquí No sé si le veis Está oculto Con la manta No se le ve Bueno pues aquí No fui Esto es zona nueva Fuera hambre Sonido raro Sonido raro Que es también Para Otro puzzle A ver Supongo que No sé cómo hacerlo Esto Vale mira Si es una opción Posible Vamos a comprobarlo A ver qué tal A ver si da tiempo De verdad Ya puede tener el cofre Algo increíble Max Venga Bien No puede ser Tío Oh que he llegado Igualmente Te da bastante tiempo Está bien El guía Bueno pues ya veremos Lo que hace Pero ya puede ser bueno Porque menudo Puzzle es jodido Le he conseguido hacer A la segunda Un poco así de chorra Pero vamos Golpe crítico Al usar Plegarias Venga Que vale 3000 Solo Te quiero decir Baratito Bueno baratito Ahora que tengo 33.000 El día anterior No era tan baratito Cuando tenía 9.000 No sé por qué Pensaba que no me iban a matar No sé la verdad He confiado muchísimo en mí Mira pues si que puedo ir por aquí Y pillar esto Pergamino del anciano Vale Lo del anciano Donde era Donde el boss Aquí con horospina Palacio de los setillos Palacio de los setillos Vale Vale, vale, vale Será el pergamino Del trifón este ¿No? Vamos a A entregar Se le tenemos que entregar A la anciana Aquí Vale Pero a este no le tengo que dar El pergamino Se le tengo que dar a ella Sí hermana Este quiere el pañuelo Entonces Si entre y vuelvo a salir Esta ella Sí, vale Toma Reina Pergamino del anciano ¿Qué? ¿Qué quiere decir esto? Está en blanco Pues si no lo sabes tú No puedo iros ¿A dónde has ido Trifón? No me dejéis Quedaos Aunque sea con intrigas Aunque sea con reservas Recuerdo de Trifón ¿Y qué? ¿Es un objeto clave? Sí Símbolo de un anciano Que nunca admitió el cariño Que sentía por su hermana Oh Si salgo y vuelvo a entrar Estará él ¿No? Sí Vale ¿Y la abuela ha muerto para siempre? Sí La abuela ha muerto para siempre Ya Ella ya ha muerto Solo me falta encontrar el pañuelo para este Y supongo que se morirá también Pues bueno Ya no queda nada que hacer por aquí Hasta que encuentre el pañuelo y tal O sea que Vamos a viajar Ahora al pueblo Ah, que no tengo resto Me cago en la madre que lo parió ¿Ya tiene suficiente fervor? Vámonos a la ciudad Anda Muy bien Y aquí han tenido que cambiar las cosas ¿Por qué? Porque ya está esto Eh... Abierto en teoría No sé por dónde acceder Ah, vale No sé si es por ahí Pero hay una zona ya Que está abierta Y antes no Creo que era por aquí Y está abierta Porque ahora tengo el arma del espejo Ahora puedo utilizar el espejo Entonces Creo que era por aquí arriba Pero esto yo no creo que forme parte de De matar a los tres jefes Esto yo creo que es por tener el arma y ya está Pero mira Ahora puedo ir por aquí Y subir aquí arriba y tirar la escalera Para que haya un camino hacia arriba ¿Ves? Hostia No sabía que dentro del círculo Bajabas más rápido Y subías más rápido también Aquí traemos un ascensor Que no sé dónde llevará esto Pero subimos El mercadero Hola La parte superior de nuestra ciudad La que una vez fue inalcanzable Insondable Ha descendido Incontables leyendas relatan los secretos Que lo alto ha escondido y custodiado Durante lo que se asemeja a una eternidad Es la propia ciudad La que se postra ante tantos feligreses Invitándonos a presenciar desde más cerca El nacimiento del hijo Que santidad nos aguarda ante nosotros Echad un vistazo a... Venga Ya que estás Haces un poco de spam ¿No? Venga Daño mío No me interesa nada Es una lástima Si vendieras más cosas Hijo A lo mejor habría algo de mi interés Pero vendes muy poquitas cosas Muchas son Vale Vamos a ver si hay otra zona Por la que conectar esto Que sí parece La verdad Y esta probablemente Pille más cerca del viaje rápido Mira Ahí está Y encima accedemos a una nueva habitación Que no habíamos entrado Un cofre La novicia extática Mira esto que bien Nos tiramos A ver cuáles Son las nuevas cositas Que hemos obtenido de aquí Es que no sé cómo llamarle Tiempo a debéis saber Que un hombre cien Su divina luz Un ígneo fulgor Que perfila Con manso escrúpulo Todos los que allí estábamos Nos vimos cegados Por una repentina luz Un súbito destello Que nos obligó a apartarla El remanente de aquel resplandor Dejó marcado en mí Un piadoso rostro No podría olvidarlo jamás Pues había quedado marcado Con aquel fuego Perpetuo Como habla Entregar recuerdo ¿Cuál? Recuerdo de Trifón Ah Toma Para ti Has obtenido Trifón Vale Vamos a ver qué hacen Todas las nuevas Y aquí una nueva pieza Para vuestro retablo Retablo de favores A ver Las nuevas son Alquimista Daño de mi asma Guía Daño místico Sochantre Probabilidad de golpe crítico Durante plegarias Me pongo esta por ejemplo Porque la otra que tenía Creo que era daño de fuego Que no me interesa Estas dos han combinado bien Voy a mejorar una Voy a aumentar la capacidad En uno Y voy a meter la de Aumenta el daño De las plegarias Me guardo para la próxima La de Reduce las penalizaciones Por culpa Pero es que no tengo espacio Para más Y por otro lado Me puedo mejorar Armas Me puedo mejorar la nueva A ver Utiliza la guardia cruzada En el último instante Antes de un golpe Para contraatacar Con una estocada Relámpago Parry Golpear enemigos Incrementa tu nivel De verdadera destreza Embullendo los ataques De salmiento Con daño de relámpago No está mal Tampoco Vale Me voy a mejorar Esta y esta Me parecen útiles La verdad Dicho todo esto Podemos volver a subir A la zona nueva También te digo Estoy yendo A la zona Probablemente Del final del juego Con muchísimas comillas Porque la zona Será enorme Inmensa Pero me quedan aquí Mar de tinta Madre de madres Y calles de los velatorios Me quedan Tres zonas Completas Por explorar Entonces ¿Por qué no puedo O sea ¿Por qué no voy a A ellas? ¿Y por qué no son De interés Para el juego? No me obligan a ir No sé A lo mejor Me obligan a ir luego Venga Pues subimos Por la parte Esta nueva De la ciudad Que se ha derrumbado Espejitos Mira Si los espejos No podías pasar Bueno Obviamente no Aquí ya tienes que tener Las tres armas Si o si Toma que chulo Una guapada Lo de los espejos La verdad Mira un querubín Me toca tirarme Y había un tesoro También ahí Hay cositas Ocultas aquí Me ha tirado el tesoro 800 lágrimas De enmienda Mira esto que bien Ahora mi Mi pregunta De chico curioso Es ¿Hacia la izquierda También habrá algo? Hacia la izquierda No hay una mierda Si tenéis la duda Vale pues Ya subimos normal Vale Pimba 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 Muy bien Vale Camino Es izquierda Y derecha Por primero Templos alzados Buah He subido bastante Joder Templos alzados Esto es una zona nueva Vamos a ver a la izquierda A ver si hay un Yo que sé Viaje rápido Un desafío No caes una puerta cerrada Que tienes que hacer Desde otro lado O sea que Se ignora Ok Pues templos alzados Me mata de dos golpes ¿Me quita la mitad de vida Con cada uno? Rarillo ¿no? Vale Estos son como los de fuego Pero de veneno Buah No me digas Que va a haber una zona De veneno Oye tío Es una locura ¿no? Pim pam pum Muérete Cojones Que no quiero que te dupliques En dos Muérete Ah Se duplican dos Si o si Que bien Hostia Zona difícil Zona difícil Me quita Muchísima vida Ay Me he tirado Creyendo que había un camino Esta va la cruel muerte Tú Dejas de tirar roquitas Máquina Ok Vale No puedo llegar ahí Que yo sepa A lo mejor me falta habilidad Pero yo creo que no puedo llegar ¿Vais a dejar de tirar mierda? Joder tú Se las trae la puta zona No veas Vale Ahí no llego Subo Pero vamos Estoy muertísimo Solo hay un camino entonces El de la izquierda Vale Estoy muerto Es un puzzle Es un puzzle En todo el agujero De todo el medio Ala A lo vacío Bumba Pero escúchame Ah vale No he dicho nada Cúrate Anda Joder Les matas Y si o si salen dos Vale Ahora tengo que mover Este No sé muy bien Qué estoy haciendo La verdad Chaval Con el puzzle Joder Hay que darse prisa Venga Venga va Wow Y todo esto Ah Vale Todo esto para abrir la puerta Digo ¿Todo esto para qué? Para esto Abrimos puerta Vale Ojo Ejecución Ejecución No Ejecución no Muerto Así que hay que hacerle parry Si o si Porque como no lo hagas parry Te hace dos ataques Te lo hace doble Y te revienta Vale A ver Otro de estos El tema es Este es nuevo Este hace daño de fuego Ahora ¿Cómo atacas tú? Vale Como el primero Como el verde Idéntico que el verde Perfecto Perfecto Marca de martirio Me viene muy bien Me encierran Perfecto Aquí tenso Que vale Sí Tenso De cojones Voy a morir. Por un toque de mierda, tío. Por un golpe, estaba a un golpe de morir. Tío, no te puedo creer. ¿La mala suerte que tengo? Mira, mira la barra de fervor como está. La barra de fervor, chaval. Totalmente cubierta de culpa. Oye, ¿me falta una cosa en este juego? Que tenía el otro. Que son los logros, tío. ¿Los logros que te saltan dentro del juego, me refiero? Que saltaban dentro del juego, en el uno. Cada vez que matabas a un jefe, te salía un logro ahí arriba. Por lo que me gustan a mí los tropeitos, coño. A ver, recordemos. Estos no les puedo ignorar, ¿vale? Vale. Ejecución. Oye, me van a encerrar, pero tengo ahora toda la salud. Los tres matraces. Ejecución. Importancia lo importante. Y ejecución. ¿Quién ha aparecido? Ahora. Ahora. Vale. El señor ese que si me da me ha matado una. O sea, cuidado. Hay que matarle a él cuanto antes. Mira, mira, mira. Lo que me ha quitado ya. Muerte. Vale. Vale, enemigo nuevo. Me va a matar. Pero me estás vaginando, tío. ¿Qué cojones es esta zona, tío? ¿Qué coño es esta zona? ¿Qué quieres que haga aquí? Me matan de dos golpes todo el rato. La cama. No tiene sentido, tío. No tiene sentido. ¿De verdad? ¿Qué hago? Tenía la salud a tope. Me acababa de curar. Y no me habían dado ni un golpe. También me han matado de una ese. Es que es increíble, tío. ¿Qué pasa con esta zona? ¿Por qué todos los enemigos me han matado de un toque, tío? No puedo, tío. No puedo matar a la cama esta. Tiene mucha vida. Te quita muchísimo daño. No para de atacarte. No te da tregua para atacar tú. Te acorrala. O sea, no puedes hacer nada. Realmente. Si no tuviese la culpa tan grande. Tengo un 72% de culpa. A lo mejor le podría utilizar el fervor. A lo mejor le podría utilizar el fervor y... Joder, encima no tengo culpa ahora para utilizar el viaje rápido, tío. Es que es acojonante, tío. No me lo puedo creer. Es que es increíble. Bueno, es que habría que me estoy pillando hoy. Fuera. Los parries a estos les tengo dominados ya, más o menos. Joder, es que tocanse la poeta. Justo cuando hablo es impresionante. Dominadísimo, sí. Es fuerte, pero si me da un golpe me mata ahora mismo. Es fuerte porque tengo la mitad de la vida. Pero bueno. De verdad, ¿cómo mato a este tío? No puedo, no puedo matar a este tío. De verdad, no puedo. Uf, de verdad. Me voy a ir a otra zona. Me voy a ir a otra zona porque estoy harto. Y estoy de utilizar esto sin querer, bueno. Mira, es que no hace falta viaje rápido. Me tiro por aquí, listo. Me tiro por aquí y ya estoy en la ciudad. Realmente. Abandono esta zona de momento, eh. No puedo con ella. Es muy complicada de momento. Necesitaré más salud o mejores habilidades, algo así. O sea, que de momento que le jodan. Tengo muchas otras zonas a las que puedo ir de momento. Ala. Eh, ¿bajo por aquí abajo? Sí, ¿no? Voy a ir a la de mar de tinta, por ejemplo. A ver si puedo pasar por ahí. Profundo lamento. Yo sí que lamento. Habré estado muriendo todo el rato en la zona de antes. O sea, que he decidido venirme a otra, diferente. A mar de tinta, por ejemplo. Pero aquí me muero. Efectivamente. Entonces, ¿tampoco hay nada por aquí? Pues... nada. No volvemos. ¿No? O sea, en teoría hay camino. Pero no sé. No podré pasar todavía. ¿Qué le hacemos? Vale. Pues entonces nos quedan dos zonas por comprobar. La de madre de madres y la de... La derecha. Las calles esas raras. Es aquí. Acá hay un altar. Aquí está la campana. ¡Oh! Por aquí no pude pasar. Cuando vine. No tenía el martillo aún. ¡Oh! Vale. ¡Pim, pam, pum! Pues zona nueva completamente, entonces. Pero entonces no entiendo cómo llegué a madre de madres. Creo que me teletransporté. En plan, hablé con un NPC que me llevaron aquí en un carro, ¿verdad? Cierto. Cierto, cierto, cierto. Por eso no podía venir de ninguna forma legal y me trajo el NPC. Ahora puedo ya venir cuando yo me dé la gana, cuando yo quiera. Muerto. Me quita también... Mira... Me quita... Me... Tres horas y veinte de directo es lo que tienen. Me quita la mitad de vida también este enemigo, ¿eh? Joder. Vale, por aquí abajo me mato y por aquí estoy madre de madres. Muy bien. Esta zona la dejé en el primer directo. Es decir, el viernes. La abandoné porque pensé que era muy complicada para el punto en el que estaba en el juego. O sea, no había explorado nada de lo que he explorado hoy, que es todo esto, básicamente. Y dije, ya volveré. El momento de volver es ahora. Vamos a explorarnosla. Madre de madres. Zona que estaba en el primer juego. Creo que es la única que se repite. O sea, de todas las demás no me suenan los nombres. Esta es la única zona que aparecía en el primer juego. Al menos en este momento. Vale. Que, por cierto, es una zona que en el primero me tocó bastante las pelotillas, ¿eh? No es una de mis zonas favoritas del juego, es decir. Madre de madres. A esto salió una técnica para matarles, que era así, básicamente. Porque solo te pegaba cuando se ponían encima tuyo. O sea que... Muerto. Para estas cosas doradas no sé qué necesito todavía. Necesito otro arma. ¿Cuántas armas hay en el juego? Teleport. Perfecto. Teletransporte. Y aquí un cofre que luce sospechoso. Luce trampa que flipas. Tañir del retorcido. Vale, pues no es trampa, ¿no? Creí que me van a salir enemigos o algo así al abrirle. Vale. Esto conectará con la zona azul. A ver cómo le mato a este, ¿eh? Ah, vale. Si puedo pasar los radios por abajo es muy fácil entonces este. Si les puedo atravesar... Creía que no podía. Vale. Y abrimos esto. Atajo. Ah... Entiendo. Bueno, aún así por la zona esta de la izquierda no puedo pasar. O sea que volvemos. Pero mira, un atajo nuevo que desbloqueamos. ¿Y por qué apareces aquí ahora de repente? ¿Cómo por qué apareces ahora, rey? Oye, aunque no lo marquen en el mapa, yo creo que en Madre de Madres o en Calle de los Velatorios, alguna de las dos zonas tiene que haber un boss, ¿no? ¿Habrá un jefe secundario o algo así? Vale, aquí necesito una campana para acceder a esto. Anda, mira, un oculto aquí. ¿Cómo, cómo, 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 cómo? ¿Cuánta vida me acaba de quitar de golpe? ¿Que yo tenía la salud completa? ¿Que yo tenía la salud completa? ¿Cómo me ha quitado todo eso de golpe? ¿Qué, es un enemigo de estos? ¿Sí? Claro, me ha dado tres golpes así seguidos. Mira, mira, lo que te quitan. Flipas. Es que no hay que temerles. No hay que temer a los enemigos. Hay que tenerles respeto, no miedo. Lo que te dice tu padre cuando vas a la playa. Al mar hay que tenerles respeto, no miedo. Pues bueno. Pues vuelvo donde estaba, básicamente, ¿no? He muerto aquí, con este desgraciado. Venga, recupero mi fervor, mis cositas. Vale. Y allí está el candelabro este, la campana. Tengo que pillarla. Este si me da, me quita bastante también, ¿eh? O sea, que cuidado. Vale. Fuera. Quita, quita, quita. ¿Cómo mató a este señor? Saltando, ¿no? Me dio... Uy, chaval, voy a morir, ¿eh? Uf. Cúrate, anda. ¡Pimba! Es difícil y yo saltarle, ¿eh? Bien, ejecución, menos mal. Lo iba a pasar mal con este enemigo. Necesito la campana para abrir esa puerta. Aquí está. Pero también la necesito para... Uy, voy justísimo, ¿eh? Vale, ahí está. 800 lágrimas de enmienda, perfecto. ¡Pumba! Es por abajo, ¿verdad? Aquí. Abrimos puerta. Vale. ¡Pim, pam, pum! A ver, estos enemigos no son nada del otro mundo, la verdad. Los que son mucho peores son los de la zona que acabo de estar, que he sido incapaz de ir por ahí. ¿Aquí qué hay que hacer? Ah. Pues no sé. La bajo, supongo, ¿no? Me va a tocar volver. Para resolverlo. ¿Por qué no se rompe esta? Y todas las demás se rompen. Bueno. A ver, cuidado con estos, que no me den, la verdad. Que me quitan una de vida que lo flipas. Y me dan. Vale. ¿Este está vivo? Sí, está vivo, sí. Ejecución. ¡Pum, pam, pum! Ejecución. Vale. A ver, ¿cómo vamos? Hay un caminito aquí que conecta. ¡Ah! Ya sé cómo que conecta esto. Ahora puedo abrir estas chismas. Y tenemos el altar aquí, para curarnos. ¡Qué bien! Genial. Ya ves. Aparte de eso, ¿cómo va el mapita? Me queda una zona aquí abajo, y otra zona aquí abajo. Creo que una de las dos es porque no podía pasar. Pero bueno, luego si eso las compruebo, igualmente. Y aquí hay otro camino, para abajo, y otro a la izquierda. Pues poquito a poco. Me he comido el rayo del tirón. ¿Esto qué hace? Bajar esto. Joder, hay muchas zonas, ¿eh? Es muy amplia, de verdad. Me agobia un poco cuando es tantísimas zonas, de verdad. Cuando hay tantos caminos posibles, me agobio, de verdad. Y no paro de decir la verdad, de verdad. Tengo una muletilla, pero es solo cuando estoy en directo. Es increíble, ¿eh? Solo digo la verdad, la verdad, la verdad, la verdad. 400 veces cuando estoy en directo. De verdad que yo ya no sé por dónde estoy, por dónde no, ¿eh? Tú, ven. Venga. ¿Necesito subir esto o llego? Llego. Una marca del martirio, me viene perfecto, la verdad. Vale, esto conecta con la otra zona. Joder. Cansa, ¿eh? La verdad, explorar tanto. Agota un poco. Y por aquí no puedo ir porque necesitaré una campana o algo así, o algo raro, en fin. Bueno, no, tengo un camino aquí abajo. Pero no puedo ir por ningún otro lado, ¿eh? Me queda otra forma completamente. Cuidao, 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 cuidao. Cúrate. De verdad, no es normal la debida que quitan, ¿eh? Joder. Hostias. No lo había visto. Me quedé sin curaciones. Hay que ir con cuidado a partir de ahora. Y a ti, ¿cómo te hago, rey? Venga, voy a hacer así. Ahí está. Muy bien. Este enemigo es muy sencillito, la verdad. Tiene bastante vida para ser un enemigo normal, pero... Pedazo puzle, tiene pinta que hay aquí, chaval. 400.000 espejos ahí. Voy a activar eso a ver qué hace. Vale, me tengo que dar prisa en bajar ahí abajo. Básicamente. Pimba, pimba, pimba. Hay un querubín ahí. Obviamente tengo que matarles primero. Antes de hacer el puzle. Porque si no me van a hacer la vida imposible. Vale. Y ahora sí... Y ahora sí... Puedo activarlo otra vez. Lo que no sé, claro. Ah, por aquí, ¿no? Sí, aquí me devuelve. Perfecto. Quiero activar el querubín. Ahí estamos. 11 de 33. Llevo un tercio ya de todos los querubines que hay en el juego, ¿eh? Venga. Que nos da tiempo. Pim, pam, pum, pum, pum. Pam, pum. Entramos. A ver, no creo que haya un jefe aquí. Por la sencilla razón de que no hay altar. El altar más cercano es este, que está bastante lejos. Entonces. Vale. Se viene jefe, ¿eh? Tiene una pinta de jefe que flipas esto. Vale, pues no. No era jefe, pero tenía una pinta acojonante, vaya. Mira, y aquí abriré este atajo. De alguna manera. Vale, más enemigos. Ahora voy a por esos enemigos. Sin prisa. Primero voy a resolver este puzzle de aquí. Y aquí, ¿qué hay? Más enemigos. Vale, pues creo que... Tengo que ir por una de las dos zonas, sí o sí. Porque no puedo pasar por ninguna todavía. Venga, voy por la izquierda primero. Vale. Enemigo nuevo. Pero bueno, es más fácil que el de la cama del otro lado, ¿eh? Este bastante más facilito. El del otro lado es igual, pero azul... Su puta madre. Vale. Pim, pam, me engancho. Pumba. Campana. No sé qué activo. Ah, vale. Tiki, tiki, tiki. Pumba. Y me dan... Gubia de Nácar Inmaculado. Vete tú a saber... ...qué es la gubia de Nácar Inmaculado. Un objeto clave. Se lo podré dar a alguien. A lo mejor se lo puedo dar al... ...al escultor del pueblo. Bien, bien. Otro objeto para él. Vamos por la derecha ahora. Antes de activar la campana quiero ver qué... ...qué hace. Aparte de las escaleras estas. Quiero contemplar un poco la zona. Vale, uno de estos. Tiki, tiki. ¡Uay! Cúrate. Cúrate. Todavía. Podenga. ¡Bimba! Vale, nada más de momento. Cuidado con este. Han conseguido que les coja miedo, ¿eh? Cuando antes he pasado un pasillo entero... ...lleno de... ...lleno de sus enemigos. Y no me ha pasado nada. Viendo lo que quitan de daño... ...han conseguido que meterme el miedo. Vale, aquí lo que tengo que hacer... ...básicamente es... ...abrir el atajo este. Perfecto. ¡Ah! Y ahora con la campana... ...bajo para abajo. Baja para abajo. Muy bien. Y pasamos. ¡Bipampum! ¡Ostias! No me lo puedo creer. Se me han juntado dos. Más el de arriba tirándome relámpagos. Morí. No pasa nada. No pasa nada. Oye, debería ir... ...es que los susurros vienen de aquí, ¿eh? Es que me cago en tu estampa... ...susurrando. Quiero acabar con este primero. Fuera. Vale. Ahora. ¿Esto qué hace? Me baja esto por fin. Vale. Pero supongo que tendré un tiempo limitado para hacerlo. Abrimos esto. Y lo que hay que hacer ahora es matar a estos dos. Poquito a poco. ¿Vale? What's up? ¡Bien! Quedando uno ya solo es muy fácil. Ok. ¡Uf! Pasamos por aquí. Dos mil lágrimas de enmienda y abrimos camino. Mira qué fácil ejecución. Ahora voy por el otro lado, ¿eh? Obviamente. Vale, pero este me lo conozco. O sea, lo que es aquí es abrir un atajo. Y era una de las zonas que... Era una de las zonas que quería investigar después. O sea, que bien. Podemos volver tranquilamente. Volvemos. Activamos esto. Nos tenemos que dar prisa ahora. ¡Bim! ¡Bumba! ¡Mierda! ¡Para que le mato! Ese que es imbécil. Bueno, no pasa nada. Está aquí al lado. ¡Tururú! La verdad... Siento completamente sincero. Me está gustando bastante más... ...que el uno, ¿eh? Pero bastante. Mira que el uno me gustó muchísimo. De verdad. El uno me encantó. Aún así... Está consiguiendo que me guste mucho más este. Vale. ¿Este atajo para qué es? Ok. Tengo que hacer el salto este ahora. Rompo tres zonas del tirón y bajo... ...hacia aquí. Bajo sus suelos. Y no tengo forma de volver a subir. ¡Hostias! No me he matado de milagro. El pelo de un calvo ha faltado, ¿eh? Vale. Hay un camino ahí a la derecha, pero ¿cómo llego, Ciel? No puedo. Pues nada, ya iré por ese camino. Zona turbia luce. Luce zona difícil, zona turbia. No puedo acceder ahí, en teoría. Efectivamente no puedo. Creo que me mato si toco un pincho. ¡Link! Hay un boss aquí, entonces. Se va a ofrecer para ayudarme en el combate, ¿no? ¿Hola? Sí, sí. En efecto, fue la voluntad del milagro la que hizo tañer aquella campana. Pero no fue sino el pecado de la señora lo que hostigó dicha maldición. La señora, la mujer más bella que moraba en el palacio a orillas del lago, vivía para admirar su propia belleza. La misma que ella creía insólitamente divina. El reflejo del lago en el que se miraba le devolvía su propia hermosura con más intensidad y esplendor. Manteniendo la embelesada durante días, deseando aquella perfección reflejada para sí misma, rogó al propio lago que nadie más pudiera ver aquel reflejo. Al mirarse una vez más, vio cómo su rostro se deformaba al son de unos terribles tañidos, provenientes de la campana hundida del lago. ¿Deseáis que me una a vos en vuestro siguiente enfrentamiento? Sí, lo deseo. Allí me encontraréis. Realmente tampoco hace mucho, o sea, dado... En comunión lucharemos. Da dos golpes por combate. Oye, todo hay que decirlo, golpes que hacen bastante daño, pero da dos golpes por combate. O sea, está Chill mirando cómo ataco yo y de repente hace pumba. Ok, pues viene boss. Hacia este camino. Hacia la izquierda hay boss. ¿Y hacia la derecha? Teleport. Ok, se viene combate contra jefe. Jefe de la zona, madre de madres, bajo sus suelos. Me ha faltado un caminito por aquí abajo. Luego exploraré si eso... A ver si puedo ir. Pero no lo tengo claro. No sé yo. Y bueno, luego la zona esta que conecta, que necesitaba una campana o algo así, no la he abierto. No sé si podía abrirla. En fin. Y también me falta la zona de calles de los velatorios, sobre todo. Vamos con el siguiente jefe. Hola. Afilador. Centinela del esmeril. El afilador. ¡Qué español es este juego, eh! ¡El afilador! ¡Cabrón! ¡Hostia! ¿Cómo esquivo eso? Dale, Link. Júrate. Tengo el fervor en la mierda, eh. Quizá debería viajar rápidamente al pueblo. Vale, lo estivo por abajo. Quizá debería viajar rápidamente al pueblo y recuperarme el fervor, eh. Para poder hacer rezos y cosas así. ¿Qué me vas a tirar, rey? Espaditas. Ah, que bien. Claro, es el afilador. Júrate. Júrate. ¡Boom! Júrate. ¡Júrate! Más de la mitad de la vida, ¿eh? En el primer intento, no está mal Es un boss Rarillo, la verdad Voy a ir al pueblo para quitarme la culpa Porque tengo una barbaridad de culpa, ¿eh? 6.000 me cobra ahora Por liberarme la culpa Hombre, claro, lo entiendo porque tengo la barra de fervor llena Tenía la barra de fervor completamente ocupada Por la culpa Nuevo intento Segundo intento contra la fila or Horrible Horrible, horrible Hostia, lo malo de esto, lo malo de morir Es que se me va a empezar a llenar otra vez la barra De culpa, me cago en... ¿Cómo me han matado? Si le he deslizado por abajo Buah, no iba mal este intento, ¿eh? Le quita mucha vida de golpe He cambiado de arma sin querer, chaval F Lástima ha muerto, chaval Joder El afilador Madre que le parió, tú Siempre utilizo para los jefes el mismo arma, tío Las espadas estas Pero es que son las que más cómodo me siento Y yo creo que contra los jefes es... Simplemente eso, la que más cómoda te sientas, tú Se mueve para atrás, bien No me ha quitado nada de vida, ¿eh? De momento Hasta que hablo Se pone detrás otra vez, pero es que no tengo salud ya Más cuchillitos Buah, me ha dado dos Me cago en la madre que te parió ¿Te acaba de poner una espada dorada ahora? Se acaba de poner ahora una espada dorada El sinvergüenza, tío Por si inicia la suficiente daño Bueno, la peoncita, tú Y me mata, tío No me he fijado que me ha hecho el ataque ese Iba muy bien aquí, ¿eh? Aquí se lo he hecho bastante bien Pero mira el problema, tío La barra de fervor Ya no se me recupera del todo ¿Cómo esquivo esto, tío? No da tiempo Desde que carga el ataque hasta que lo hace Para irme lejos No da tiempo ¡Qué putada! La parte final es una putada, tío No para de hacer ataques Tienes muy poco tiempo para atacarle tú Me tengo que quitar la culpa Mira la barra de fervor como está ya Buah Joder, tu puta madre Es que el resto de la pelea le hago bien Es el final El final Cuando se pone la espada dorada Y no para de hacer ataques Es horrible Lo sabía, ¿eh? Sabía que me iba a matar Y le iba a dejar a nada Lo sabía Tenía cero esperanza Qué puta rabia Si le hubiese dado un golpe La que me está ayudando La del traje verde La que yo llamo Link Le hubiésemos matado Pero no se le ha dado Al final no interviene En el combate La sinvergüenza Interviene al inicio Cuando no me hace falta Estoy de dejarle a uno de vida A literalmente un toque Dos veces seguidas, ¿eh? Le he dejado un toque Dos putas veces seguidas Vale Es que ya Ya estoy Ya es que ni me acuerdo De estos ataques Semana se ha olvidado Los ataques de su primera fase Ya Pum, pam, pum Vete Vete otra vez ¿Ya vas a volver con la espada dorada? Ah, no Ah, sí, sí, sí Que no, digo yo Sí, sí, sincero No sé ni lo que estoy haciendo ahora mismo Link Me voy a cagar en tu estampa Por no venir a ayudarme ¿Cuánto le queda? Estos putos muertos El afilador de los cojones No veas lo que me ha costado, ¿eh? ¿Cuántos intentos han sido? ¿Ocho? Ha sido el que más, ¿eh? Ha sido el que más intentos de momento El afilador Y eso que solo tenía una fase Y tal, bueno Era jodidillo este Madre mía Vete a afilar cuchillos A la máquina Y esto, qué raro No es como las demás zonas Cuando mató a jefes Hola ¿Cuán sombrías e inciertas son las estancias Donde el milagro permite vernos y hablarnos? Aún pasadas las muertes Aún pasados los sueños Vale Se me olvidó darle al X Estamos en la capilla de las cinco palomas Y ante vos se halla la voz relatora del testigo Todo lo que queda de mí es testimonio Pues mi difunto cuerpo Yace expuesto en esta urna de cristal y oro Volvéis del largo soñar Para evitar el nacimiento Necesitaréis la lengua incorrupta Que mis restos aún albergan Tuyos susurros prohibidos Os guiarán por el camino Para tan comprometida tarea Liberad a las cinco palomas Y la urna que contiene mi reposo Se abrirá Despertad ahora de este sueño A ver si lo he entendido Esto es una zona En teoría secundaria Pero que no es secundaria Porque te da una habilidad Una habilidad que te permite Avanzar por zonas Que si no, no podrías, ¿no? Entonces al final Si que te toca venir por aquí Si o si Es lo que he entendido Así Pero vamos Tengo que liberar cinco palomas Para eso Si Pues nada Jefe derrotado Eh, aquí qué Voy a morir Ah Hay más camino Creía que iba a caer al vacío A ver qué hay aquí Nueva habilidad obtenida Paso de ceniza Con esta habilidad penitente Poder realizar un salto en el aire Doble salto Ya era hora, tío Había muchas zonas Que me pedían doble salto, eh Había unas cuantas zonitas Que me pedían doble salto El doble salto no existía En el Plastemus 1 Que yo sepa Me parece un gran añadido Doble salto Es muy necesario En todos los Metroidvania Yo creo Pues muy bien Mira, un querubín Uy Con el martillo Yo creo Pumba 12 de 33 querubines Pues ok Abrimos camino Y aparecemos aquí Zona explorada Ah, bueno, claro Y ahora Ahora puedo ir por aquí Que antes lo podía Pim Cuidado que si me da una hostia Me mata, eh Tiene una salud Que flipas O sea, un daño Que flipas Este enemigo Ejecución Ole Muy bien Abajo Ole Vale Oh, entiendo Tropemos Otra arma Cuarta arma Ah, no Me he mejorado La ruego al alba Me mejoro la mía Hostia Que tienen mejoras Las armas también Oye Justo me han ido a mejorar La que más me gusta, eh La que más utilizo La ruego al alba Bien, bien Y ahora puedo mejorar Mis habilidades de estas Capacidad de aturdir enemigos Pa' mi Defensa base Pa' mi Esto no lo estoy utilizando mucho Pero venga Así lo utilizo más Y esto Aumenta el daño base O el daño místico El daño base Y el daño místico Ala Nos mejoramos La ruego al alba Muchísimo Mi arma main Completamente Mi arma main Si necesito utilizar Las otras Las utilizo Pero Mi arma principal Ruego al alba Es la que he utilizado Con todos los jefes Es aquí abajo Me he dejado este camino Hostia Me dejé este camino Creía que no podía pasar Algo así No, no Es que me le dejé Por tonto Hay un cofre Bien Martinete de fragua Y trueno Eso suena A rezo que lo flipas Me equivoco Bueno A un verso Lanza un mazo Electrificado Con un arco Que causa daño De relámpago Bueno Pues mira Otra zona más Ya está completado Esto ahora sí que sí Completadísimo Completadísimo Aquí no puedo hacer nada Esta es la zona Que quiero explorar ahora ¿Vale? Calles de los velatorios O sea que Vaya que vamos Pero voy a estar poco rato Ya hoy Hoy ya Finalizamos En breves Aquí estamos Calles de los velatorios Otra zona Que al igual que Que al igual que La madre de madres Abandoné Porque pensé Esto es muy complicado Me quitan mucha vida Pero viendo Lo que me espera Arriba Polo Que chulo Viendo lo que me espera En la parte de arriba De complicación Esto será más fácil Posiblemente Hostia Esta no es fácil Precisamente Esta enemiga Vale ¿Dónde lo dejé? Aquí justo Me voy Me voy Guau Normal que lo dejase No veas La enemiga esta Lo flipas Vale Voy a utilizar el mazo Creo Porque para esto Ser mucho más útil No le aturde nada No hay nada Que le frene De hacer su ataque Esta Yo creo que La siguiente sala Creo y espero Debería haber un sitio Para curarse Creo Y sobre todo Espero Pues no Vale Cuál es el planning Cuidado El planning es Cuidado Ahora si Debería haber un sitio Para curarse Bueno Y un teleport Que es parecido Puede servir Pero Me gustaría El sitio Para curarme Específicamente Aquí abajo Perfecto Me recuerda mucho Esto A una zona Del primer juego A la del jefe Se deten piedad Y todo eso Diría que esto Luce jefe Pero no Es un NPC Fijo Ahí está Y para vuestra sed Soy el agua Pero este doblaje Para vuestro frío Candela Oh Dejad paso Al que aún No me conoce Al que aún No me ha besado Peligrés Que venís en busca De mi dulce bendición Arrodillaos Y posad Vuestros labios Sobre mi santa Blancuna Venga va A ver que ocurre Bien Sentid como mi gracia Os llena de regocijo Solo yo Soy vuestro amparo Solo yo Vuestro consuelo Bienaventurados Los que me veneran Pues ellos Sentirán mi favor El favor De la santidad Misma Entregadme Vuestros besos Llenos de fervor Para recibir mi gracia ¿Que te entregue qué ahora? Entregadme Fervor Pues yo que sé Utilizo esto Pero vamos No La puerta está cerrada Con llave Pues tendré que encontrar Algún objeto Que le pueda entregar Al muchacho Pues bueno El doblaje Del juego Es maravilloso Pero este me ha chirriado Un poco Me ha parecido un poco raro ¿Y esto? ¿Quién se está muriendo? ¿Qué me he puesto a rezar? ¿Una oración por su alma? Que entre Quien busca el recogimiento Toma ¿Y esto? ¿Y esto? Milagro Que poseéis las llaves Que todo lo abren Y las manos Que todo lo cierran Acoged a vuestro siervo Penitente Que venís en busca Del luto Tras nuestros negros velos Encontrad a mis hijas Apagad la luz De los sirios Que las acompañan Solo así Podréis entrar En su duelo El vela Encontrad a mis hijas Yo que sé Quienes son tus hijas Ahora A encontrar a sus hijas ¿Quiénes son sus hijas? Pues ya lo averiguaremos Supongo Algún día Pues Vale Dos salas de NPCs La puerta cerrada con llave Este señor que me le marcan aquí Pero no sé muy bien qué hace Y quedan las zonas de arriba Y la de la derecha de aquí Otro NPC Joder ¿Es una de sus hijas? Es su luz la que nos guarda En este sombrío rincón Lleno de viejos rosarios Mi nombre Es Sagrario Anudar rosarios Es mi penitencia Y no puedo servir A una causa más virtuosa Que la vuestra Sagrario es el nombre Que se está perdiendo mucho ¿Verdad? Hace cuánto no escucho yo El nombre de Sagrario Si me entregáis los nudos Lo entiendo Pero Aumentaré los misterios De vuestro rosario Para que os llenen de consuelo ¿Poseéis nudos de rosario? ¿Penitente? No lo sé Sí Ahora Dejad que mis manos Anuden un nuevo misterio En vuestro rosario La verdad que no sé si tengo Se ha desbloqueado Un nuevo misterio De rosario Vuestro rosario Ahora tesora Un misterio más ¿A qué se refiere? A esto Efectivamente Vale Aumenta la resistencia Al daño místico Al daño de mi asma De relámpago Aumenta las lágrimas De enmienda Oye Ah, vale Tengo que elegir La ranura Pues me aumento Las lágrimas de enmienda Yo creo, ¿no? Es que todo lo demás O sea, esto es muy específico ¿No? En plan Si te entras en una zona En la que hay enemigos De relámpago Te pones esta Si entras en una de mi asma Pues esta Pero esto depende Te lo vas cambiando Y listo Me lo iré cambiando con esta Y la de daño de trampas Y caídas Es que realmente Mientras no me mate Pues ya está No tengo más nudos, ¿no? Pues hala Eh, lleno de NPCs Esta zona, ¿no? Parece Gran Vía Vale, a ver Eh, para arriba Y para arriba Y aquí necesito Otro arma O cualquier mierda Que me permita ver eso Ok Volvemos en zona con enemigos Vale Venga, ven Acércate No veas lo que me ha quitado El máquina este Vale Muerto Necesito muchas cosas doradas En esta zona, ¿eh? Vale Vale Un pan, pum Muerto Fuera brazo Y llegamos a otra zonita De estas Sí, sí Ya que estoy matando al pequeño Bienvenidos Muerto Ok He venido de aquí Aquí no hay nada más Izquierda o derecha Derecha Oh Misterio Regalito Lágrimas de enmienda Perfecto Único camino disponible Muerto Vale Vale Tengo que caer desde ahí arriba Oh Aquí tenías que tener el doble salto Obligado, ¿eh? Vale Se acerca esta Uff Sí, sí Aquí tienes que averiguar el doble salto, ¿eh? Llego a venir aquí Sin él Me como una mierda Mira Me lo voy a quitar de encima esto Al menos Me lo quito de encima ya ¿Habrá un jefe en esta zona también? ¿O será solo de tránsito Entre cosas? Oye, no llego, ¿eh? Aunque hubiera utilizado el doble salto Bien utilizado No llego ahí Ni de coña, ¿no? Que va Tan loco No llego ahí ni de coña Pues nada, avanzo Abrimos un atajo Alguna zona Cranio de rata refugado Mira esto que bien Enemigos Me van a matar Un altar en algún lado Ahí voy a parar A una parte de rejas y ruina Ah, vale Con esta Ok Patio sombrío Penitente Este no es lugar para nadie ¿No veis que la muerte respira este mismo aire que secan nuestras gargantas? Que pisa estos mismos suelos No se oyen siquiera los llantos a los muertos Pues aquí hasta los llantos están prohibidos Yo permaneceré en la sombra tras estas rejas Para que no veáis mi enfermo rostro Pero aunque no hay nadie que logre a lo largo de su vida saber Verdaderamente quién es Puedo deciros de mí un nombre Castro Qué tenebroso suena un nombre Cuando se dice en esta oscuridad Alexander Puede que tenga algo para vos Si es así Tomadlo Y marchaos ¿Qué me das? Ah, vende cosas Caliz ornamentado De momento nada Corona sangrante Lo tengo No me hace falta Bueno, creo que lo tengo Tengo uno parecido Símbolo de una anciana Que anhelaba volver a escuchar Ah No, esto no lo voy a comprar Ya encontraré el pañuelo Y me lo darán De forma natural Aumenta la fuerza de veredicto Y la fuerza de la otra espada Me compro las dos Para aumentar su fuerza Lo malo es que es un Es un tablero de estos Que me tengo que equipar Tiene que estar puesto Le compraría estas dos Pero son 24.000 Y no tengo espacio para ponerlas todavía Las voy a comprar Soy un poco bipolar Cambio de opinión ¿Qué le vamos a hacer? Las voy a comprar Y aunque no me las equipe Las voy a dejar ahí Y ya las pondré en algún momento ¿No? Cuando tenga más espacios Vale, pues Lo que queda ahora es morir Básicamente ¿Y por qué digo esto? Porque lo que quiero hacer Es conectar con esta zona Pero Tengo un hilillo de vida Entonces Con que me den un golpe Estima muerto Que vamos A ver si me permiten Conectar zonas Che, ¿Ande vas? Realmente ¿Por qué quiero conectar esto? Si no hay absolutamente nada Ole Que le he esquivado Nos curamos Vale Aquí arriba hay un cabinito Luce A lo mejor con el doble salto Ahora puedo pillarle Yes ¿Por qué? Oh my God Un Shin Really Doble salto A algo que se le paga Si tal Se puede Luce No то Ah, mira, espérate. Que he hablado antes de tiempo. Que he hablado antes de tiempo. Por aquí sí que puedo ir. Perdón. La peregrina. Toma ya. ¡Ojo! Estaba yo explorando a ver si encontraba la habitación que me quedaba y la encontró sin querer. Hay una señora dormida aquí. Es una de las que tengo que encontrar para que asistan al funeral ese. Y tengo que apagar su luz. Es lo que me acaban de decir. Vale, vale, vale. He encontrado la primera, eh. Creo que son cinco. Si están todas en salitas así ocultas, la verdad. Eh, vale. Yo el camino que quería mirar ahora era este. Que básicamente tiene un tesoro, ¿no? No, pero mira. Necesito lo dorado. O sea que nada. No puedo pillarlo aún. Y me han dado esto. Aumenta considerablemente los puntos de martirio obtenidos. Vale, pues me quito esto y me equipo este. Considerablemente. Les aumenta. Y este ligera. O sea, quita, quita. Y necesito más los puntos de martirio que el dinero, yo creo. Ruego al alba. ¿Le puedo mejorar más? No. Tengo cero puntos de martirio ahora mismo. ¿Qué coño me voy a mejorar? Vale, pues me pongo... El mirabrás. Le regreso al puerto. Volvemos a la ciudad. A ver si hay algo nuevo aquí. No, porque por aquí ya estuve. Mira. Aquí no he entrado todavía. Fragmento de cristal bañado en plata. El segundo ya. Tengo dos fragmentos de estos. ¿Qué son? ¿Objetos clave? Sí. Cerubín pa' mí. Muy bien. Vamos a entregarle al escultor una pieza que he encontrado antes suya. Hola, rey. Entregar herramienta. La gubia de nácar inmaculado. Esta gubia tan precisa como delicada es sin duda la más adecuada para esta noble madera. Tenéis mi gratitud. Venite. Ya, pero con tu gratitud no como. ¿Me das alguna recompensa o no? Que las manos... Tu gratitud no me pagan las lentejas. Ahora ya, no tengo otra zona a la que ir. El momento de volver aquí es este. Ya no tengo otra cosa que hacer más que yo que sé. A lo mejor explorar por el mapa, salas ocultas... Encontrar... Tesoros de mierda, ¿sabes? Tonterías. Ya toca volver aquí. Y estoy comprobando que tiene razón la gente. He visto en Twitter y tal que la gente se queja de que... Van muy avanzados en el juego y no encuentran matraces biliares. Que solo han encontrado uno. Yo literalmente igual. Empiezas el juego con dos matraces para curarte. Con dos estus, como queráis llamarlo. ¿Tengo tres? Encontré uno y ya está. Ya ves. Qué va, qué va. Vale. A estos me toca matarles sí o sí. ¿Pero qué me estás contando? ¿Qué? A la tercera va la vencida. Bueno, a la tercera. Contando los intentos de hace una hora y media... Llevaré... Diez intentos mínimo. Venga. Tenemos tres curaciones. La salud a tope. Último intento. Parry. Parry mal hecho. Me tengo que curar. Mal, mal, eh. Buah. Qué desastre. Me tengo que curar otra vez. La cama, venga. Este es el problema. Mira lo que me quita. Muerta. Me cago en la madre que la parió. La he matado por tener el doble salto. Antes no tenía el doble salto y no podía esquivar los círculos estos de relámpago. Ahora con el doble salto ha sido más fácil esquivarles y he podido más. Joder, la madre que lo parió. Se consiguió. Aquí arriba no puedo subir. En fin. Desbloqueamos una zona completamente nueva para explorar el próximo día. La verdad. Una zona que luce igual de complicada que lo que acabo de hacer. Básicamente. Con los mismos enemigos. O sea que... El próximo día toca sufrir, la verdad. Mañana sufriremos. Estoy echando un vistazo así general. Mañana se sufre. Estoy echando así un vistacillo a ver que me encuentro. Vale. Pues una zona bastante amplia, ¿no? Los templos alzados. Básicamente. Una zona grandecita. Con su jefe y sus cosas. O sea que... Esto mañana. De verdad que yo por mí seguiría, ¿eh? Lo que pasa que no puedo. Si pudiese me haría dos horas. Pero es que no me he cansado, ¿eh? O sea, llevo cinco horas. Que no suelo hacer yo cinco horas de directo. Llevo cinco horas y seguiría bastante más. No estoy cansado en absoluto. Mira, este sí me interesa, ¿eh? Me mejoro este, va. Y aumenta el daño. ¡Hala! Nos quedamos sin puntos de martirio. Y aquí lo dejamos. Pues muy bien. Siete horas y veintiséis. Cuarenta y tres por ciento. ¿Solo? Pero si la gente se le está pasando en diez horas, doce y tal. A ver, hay que tener en cuenta que al juego no te le pasas con un cien por cien, ¿eh? El Blasphemous 1 me le pasé con un setenta por ciento. Y luego el cien por cien es pillar todos los coleccionables, entregar todos los objetos a los NPCs y tal. O sea que... Realmente, pues sí que puede ser que me queden tres horas cuatro para la historia principal. Coño, mira, si está el gato haciendo compañía a los peluches, no me había dado cuenta. Está el gato aquí. Se suele poner donde están los peluches. Se ha puesto un poco más para allá para no molestarles, claro. Son sus hermanitos. Pues nada. Aquí con el gato de fondo. Haciendo compañía a los peluches, me despido por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por estar aquí. Por verme. Y nos vemos en el próximo vídeo o directo que veáis. Un besazo. Chaito. Y nos vemos en el próximo vídeo.